... Nunca habíamos tenido portada con mis hijos en la revista Bea y la verdad, gracias por este homenaje a los papás y qué mejor que salir con este par de hermosos hijos que tengo Extraordinaria producción, creo que la vamos a disfrutar en familia así como ustedes están viendo este detrás de cámara y creo que vamos a sacar una buena edición ¿Qué opinan? Claro Bueno, seguimos en este detrás de cámaras de la edición que ustedes van a ver en el Met del Padre dedicada a Carlos Calero y a mis hijos, por supuesto ¿Cómo están? Bien ¿Felices? ¿Qué tal las fotos? ¿Qué tal la producción? Espectacular Muy felices de estar aquí y de participar de esta edición de la revista Bea Carlos, ¿cómo te has sentido de modelo aquí? No, aquí Natural Con todos los equipos Sí, en tu ambiente y toda la cosa Bueno, en esta edición de la revista Bea Creo que la vida me ha bendecido mucho y con esta hermosa familia, con este par de hijos maravillosos y creo que hoy más que nunca me siento orgulloso de ser papá y de que estén en mi vida y conformando esta familia junto, pues obviamente a nuestra esposa, a nuestra mamá y divina Pau también, pero creo que el orgullo no me cabe el pecho para llenarme más de orgullo por mis hijos Bueno, espero que hayan disfrutado este detrás de cámaras de la revista Bea, esta portada espectacular y con este par de artistas que son mis hijos hermosos que los amo, no se pierdan esta edición de la revista Bea Bea